La Municipalidad de Patagones informa Sigue en marcha la campaña de prevención del cáncer cérvico uterino El área de programas sanitarios puso en marcha esta semana una campaña de prevención contra el cáncer cérvico uterino con la realización de la prueba de Papa Nicolau La misma se realiza en los centros de atención primaria de todos los barrios Hoy miércoles 16 en el CIC de Villa Lynch Mañana jueves 17 en el Barrio El Progreso Finalizando el día viernes 18 en el Barrio Lindo El horario es de 14 a 16 Servicio gratuito se brindará por orden de llegada sin restricciones Cabe destacar que se trata de un examen rápido y forma parte de los controles periódicos de salud para prevenir esta enfermedad y detectarla de manera precoz para minimizar los riesgos Comienzan las inscripciones para las clases de natación La Dirección de Deportes informa que el próximo 21 de marzo comienzan las inscripciones para las clases de natación Las mismas se recepcionarán desde las 7 hasta las 13 horas en las oficinas del Polideportivo Municipal ubicado en calle Celedoño Miguel 593 Los cupos están disponibles para niños, adolescentes, adultos adultos mayores y empleados municipales Sara realizó gestiones por viviendas para Patagones ante la provincia El pasado jueves en el marco de las gestiones que llevó adelante en la Ciudad de La Plata el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara fue recibido por el Subsecretario de Inspección de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires Gerardo Tachinale en la oportunidad del Jefe Comunal brindó detalles del avance de obra de las 26 viviendas que se están ejecutando en Carmen de Patagones Asimismo Sara planteó la posibilidad de dar celeridad a la firma del convenio para iniciar este año la segunda etapa que contempla la construcción de 26 módulos habitacionales más Gestión José Luis Sara Intendente